¡Suscríbete al canal! No, no, es que están esperando. Cierren la ventana. Cierren bien la ventana. Cierren bien la ventana. ¿No se puede cerrar el mío? No. Hola. Ahora grababa a Alexi durmiendo. Estaba pidiendo que fue el pop como abierto. ¿Se queda? Sí, Manuelito. ¿Dónde está? El último, el último. El último es más jugo. El último es más jugo. Sí. Sí. No. Sí.